Tuvimos la chance de hablar en las últimas horas con el maestro Oscar Washington Tavares, una charla muy jugosa con el entrenador de la selección, hablando de todos los temas, de lo que sirve realmente este campamento que se ha montado en Algarve en estos últimos días y por supuesto del aspecto futbolístico, no solamente contra Marruecos, lo que va a venir contra Guatemala y ya pensando en la Copa América, de la evolución futbolística de Nicolás Lodeiro, del cambio también que ha tenido el equipo desde el punto de vista del desgaste emocional y de lo que él quiere para los jugadores nuevos, para los que recién llegan a la selección como Roland y Jonathan Rodríguez y por supuesto se refirió al respecto de Diego Forlán y esa famosa llamada cuando le anunció a él primero que se iba, que abandonaba la selección uruguaya para darle lugar a los jugadores jóvenes. Bueno, antes de que me llamaran, un poco de intriga porque Mario Rebollo me dijo, hablé con Diego, quiero hablar con usted, creo que fue un domingo, después de la conferencia de prensa la di el jueves, creo que fue. Y bueno, como hizo en la conferencia de prensa, el asunto de la conversación me lo dio de salida, sin anestesia, y me dijo lo que quería hacer. Y uno lamenta mucho, vamos a decir, que haya futbolistas que, vamos a decir, que se hayan alejado un poco por la comparación que hacemos los entrenadores de la selección, sobre todo los que han aportado tanto desde el punto de vista de la estructura que tiene esta selección desde el punto de vista grupal y de la, vamos a decir, de la defensa que han hecho de las cosas que ellos veían bien. Y Diego fue uno de ellos, como fue Lugano, Abreu, Scotti, Guren, y bueno, y él lo sintió así, hizo algo que quizás en nuestro medio no es muy común, pero en otros medios sí, después del Mundial de Brasil, varios jugadores europeos anunciaron públicamente de la misma forma que dejaban su actividad en la selección. Y bueno, generalmente son futbolistas de muchos años, con muy buena atracción, jugadores que han marcado rumbo en esas selecciones, y es el caso de Diego. Y bueno, es una actitud valiente, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero yo lo felicité solamente por esa valentía. Maestro, el Lodeiro lo probó en algún momento como doble 5 para darle una salida mucho más pulcra al equipo, pero estamos viendo un Lodeiro adelantado en el campo, en Boca, realmente exuberante. ¿Dónde vamos a ver al Lodeiro en los próximos partidos de Uruguay? Y posiblemente como lo vimos en el partido con Chile. ¿Más adelante? No tanto más adelante, jugando por el sector de izquierda del medio campo, jugamos con tres mediocampistas, Arevalo Ríos, Sánchez por derecha, Arevalo Ríos por izquierda. Lo que pasa es que acá en la selección, no digo que sea mejor o peor, pero es lo que exigimos, tiene que haber un orden en cuanto a las zonas por donde se juega. Y bueno, eso quizás lo haga un poco distinto a lo que juega por Boca, pero el aspecto posicional tiene mucho que ver con la posición de pelota. El mejor equipo en la posición de pelota, por lo menos históricamente, y aún continuamos haciendo lo mejor, es el Barcelona. Y es el más posicional de todos. Neymar en Brasil juega por cualquier lado y es desequilibrante. En el Barcelona no sale... De la izquierda. Y Luis Suárez tiene que jugar por el centro y desde el centro hacer algún movimiento, pero siempre ocupar presencia en el área. Eso necesita de una adaptación, pero para el orden del equipo, inclusive el orden defensivo y después las transiciones, es importante que todos los futbolistas se muevan a partir de una posición. Después cuando evoluciona el juego, obviamente la mayoría de las sesiones del fútbol son intuitivas y se van dando circunstancialmente, pero siempre a partir de un orden y respetando los principios del fútbol de ataque. Así que...